Entra directamente Raúl. Vais a tener un cambio de papel en un medio de esa parte. Este es parte del chá, como vamos a empezar. Este es alguien que mienta a ver. Puedo volver a la garganta. Puedo volver a la garganta. Con la garganta. ¡Vamos, chiquitillos de los pies! ¡Séntate un cabo! ¡Séntate un cabo! ¡Séntate! 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 ¡No voy a como va que sea! Pues no va a alinear con él, dos siglos. Ok, sacase de los lados. Salta, 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 salta. Ya me dejan, salta. Ok, vamos. Bien, vamos. Mira el suelo cuando basta, Raúl, míralo. No mira el suelo, no mira el suelo. Vamos, chicos, vamos. Raúl, si no tienes cuántas de eso, Che. Bien. Repite, eso. Repite, tiene la mano abajo. Repite, Raúl. Eso, eso, tiene la mano abajo. Repite. Hasta que corrija, repite. Esa, míralo. Mira esta derecha, aquí abajo. Chicos, me están en la mano abajo. No, cabrón. No, cabrón, cabrón. No, cabrón, cabrón. No, cabrón. Quítale la mano. Quítale la mano. Quítale la mano. Bueno... Esa, esa, esa. Qué rápida era, ¿verdad? Un coño, créntelo. Ahí, ahí, ¿buena? Esa, esa, esa. Se acabó. Se acabó. Bien, bien. Bien, bien. Baja la partida abajo, sube la mano. Esto. Entramos la partida. Muévete Hugo, no te quedes así, muévete, muévete. bueno y la misma cosa la derecha entra la derecha entra y que es lo mismo Hugo eso, míralo, míralo eso, míralo bien, bien bien eso que bueno tiempo todo abajo y todo arriba abajo todo abajo empezando de aquí a la derecha